Hola, mi nombre es Jimena Lovelock y soy la directora del Departamento de Salud del Condado de Washtenaw. Bienvenidos a otro video informativo en el cual hablaremos sobre las actualizaciones de la vacuna contra el COVID-19. Estamos muy contentos de que la vacuna de Pfizer haya sido autorizada para su uso en niños de 12 a 15 años. Eso significa que cualquier persona de 12 años o más ahora puede vacunarse contra el COVID-19. Esta es una noticia increíblemente buena. Entre más gente reciba la vacuna, más seguros estaremos frente al COVID-19. Las vacunas están disponibles en todo el condado para los adolescentes de estas edades y para cualquier otra persona que necesite recibir una vacuna contra el COVID-19. Recuerde, cualquier persona que sea menor de 18 años necesitará la presencia de un padre o tutor para poder vacunarse. Las vacunas contra el COVID-19 son eficaces protegiéndolo de enfermarse gravemente por COVID-19 y ayudan a prevenir que usted transmita el virus a otras personas. Vacunarse hace que sea más segura comenzar a hacer algunas de las actividades que dejó de hacer debido a la pandemia. Debido a la fuerte evidencia de que las vacunas están funcionando, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, actualizaron recientemente su guía para personas completamente vacunadas. Las personas completamente vacunadas pueden dejar de usar mascarillas faciales en muchas situaciones en muchas situaciones. El estado de Michigan ha actualizado su orden epidémico de acuerdo con la guía de los CDC. La orden actualizada dice que las personas completamente vacunadas no están obligadas a usar una mascarilla facial en la mayoría de los lugares cerrados y al aire libre. Las personas no vacunadas o aquellas que aún no han terminado su proceso de vacunación, es decir, no han transcurrido dos semanas desde su última dosis, deben usar una mascarilla facial en lugares cerrados. Las mascarillas todavía se recomiendan encarecidamente en todos los espacios concurridos, en escuelas, en espacios cerrados y al aire libre. Tanto en lugares cerrados como al aire libre, el distanciamiento social continúa siendo necesario entre aquellas personas que no vivan en el mismo hogar. Puede leer más sobre la actualización de la orden epidémica en el sitio web del estado. Si bien la guía actualizada de los CDC es una gran noticia para las personas vacunadas, muchas personas no están vacunadas o siguen siendo vulnerables debido a problemas de salud. Aunque a niveles más bajos, el virus continúa circulando localmente y la propagación de variantes continúa siendo una preocupación. Recuerde, la mejor manera de reducir el riesgo de contraer el COVID-19 es utilizando todas las medidas de prevención. Con el objetivo de brindar la mayor protección posible a todos, muchas organizaciones y empresas pueden optar para mantener el uso de mascarillas faciales y estrategias preventivas. Por favor, sea amable y respetuoso con los trabajadores y propietarios de negocios. Las estrategias de prevención y el uso de mascarillas aún deben mantenerse en entornos con mucha gente o en lugares cerrados, así como también en cualquier lugar donde las personas no vacunadas o más vulnerables no pueden mantener la distancia social. Y, como siempre, animamos a todas las personas que aún no se hayan vacunado a que lo hagan lo antes posible. Todas las semanas, para facilitar al máximo el acceso a la vacuna, el Departamento de Salud realiza varias clínicas comunitarias en todo el condado. Si usted o alguien que conoce necesita vacunarse, visite nuestro sitio web para obtener más información. Si necesita ayuda para programar, siempre puede llamarnos al teléfono 734-544-6700. Actualmente en algunas de nuestras clínicas estamos ofreciendo vacunas sin cita previa. Seguimos prefiriendo que las personas programen sus citas, pero sabemos que ello no siempre es posible. Entonces, según nos permiten los suministros, las personas podrán acudir a las clínicas de vacunación sin haber programado previamente una cita. Las vacunas continúan estando ampliamente disponibles y de esa forma se irá ajustando nuestra estrategia de administración. A medida que más personas se vacunen, comenzaremos a eliminar gradualmente nuestras clínicas de vacunación masiva y centraremos aún más esfuerzos en las clínicas comunitarias que se encuentran localizadas en retornos de fácil acceso para la comunidad. El último día en que funcionar funcionará nuestro sitio de vacunación masiva en Chelsea en Pierce Lake Elementary es el martes 25 de mayo. Reduciremos los días en que funcionará nuestro sitio de vacunación masiva en Ypsilanti en EMU Convocation Center a sólo los miércoles y sábados. Continuamos logrando grandes avances en la vacunación de los residentes del condado de Washington. Hasta el martes 18 de mayo, el departamento de salud había administrado 88 mil 894 dosis de vacunas. Más del 87 por ciento de los residentes del condado de Washington mayores de 65 años y alrededor de 57 por ciento de las personas de 12 a 64 años han recibido al menos una dosis de la vacuna. Más del 83 por ciento de los residentes de 65 años o más y casi el 48 por ciento de los residentes de 12 a 64 años han completado su proceso de vacunación. Además del departamento de salud existen muchos otros lugares para programar una cita para vacunarse. Las farmacias tienen vacunas y cada vez más proveedores de atención médica cuentan con vacunas. Visite nuestro sitio web o vacunafinder.org para conocer las opciones. También estamos agradecidos de tener transporte gratuito disponible para cualquier sitio de vacunación en el condado de Washington. Cualquier residente sin importar su edad que tenga algún tipo de barrera que le impida llegar al sitio de su vacunación. Vaccinate Washington proporcionará transporte gratuito gratuito desde y hacia los sitios de vacunación. Llame al 844-900-4892 y use el código Vaccinate Washington para reservar sus viajes gratuitos. Si es posible por favor reserve con al menos 24 horas de anticipación. Phoenix también ofrece transporte gratuito a nuestro sitio de vacunación masiva en Chelsea y The Ride opera un servicio de transporte gratuito a nuestro sitio de vacunación masiva en Ypsilanti. Visite nuestro sitio web para obtener más detalles y haga correr la voz a cualquiera que desee utilizar estos recursos. Recuerde siempre puede encontrar información actualizada sobre las vacunas y el COVID-19 en nuestro sitio web a través de nuestras redes sociales y mediante las actualizaciones por correo electrónico. Gracias por mantenerse seguro y detenerse a escuchar este vídeo.